Hola mis amigos como están? Bienvenidos a otro video y mis amigos antes de comenzar uno de nuestros fans, de nuestros suscriptores hizo algo que me dejó boquiabierto el otro día el nombre de él era Loroco Verde y se puso en su canal de YouTube Fan de Offroad and Chill él me lo estuvo comentando por Instagram, de hecho si no me están siguiendo en Instagram esa es la mejor forma de contactarse conmigo, yo respondo todos los mensajes en directo que si quieren hacerme alguna pregunta en directo, arroba Offroad and Chill es mi Instagram me pueden mandar cualquier tipo de preguntas o sugerencias ahí y bueno, él se cambió esto, estuvimos hablando y wow, estas cosas así me dejan sin palabras así que muchísimas gracias Loroco Verde y ahora cambiando de tema, el día de ayer fui a un show de Jeep odio los shows de Jeep por una razón, porque todo el mundo tiene música de diferentes cantantes, de Bad Bunny, de Daddy Yankee, bueno diferentes cantantes y no les puedo poner el audio original, yo sé que eso sonaría genial con el audio original pero por los derechos del autor de los cantantes me desmonetizarían y en muchos casos me quitarían el video de YouTube si le pongo el audio original así que espero que no les moleste que ponga otro tipo de música y déjenme saber en los comentarios que música de fondo les gustaría que pusiera a muchas personas yo sé que les gusta la música de rock otra la música alternativa, música de pop déjenme saber en los comentarios que tipo de música les gustaría oír cuando esto pase así, cuando haya un show de Jeep y yo tenga que cambiar el audio del video así que déjenme saber y ahora vamos a empezar con el video 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 y mis amigos antes de seguir el video al principio del video dije que odiaba los shows de Jeep y me empecé completamente mal lo que odio es no poderles poner y traerles el audio original ya que toda esta música se oye muchísimo mejor la gente hace competencia de audio quien tiene el estéreo más alto, el mejor estéreo y esto se oye súper súper bien otra cosa, este show fue en la calle 8 en Miami para la gente que vive en Miami y es un show de Jeep Swarm, es un grupo de Jeep que los pueden seguir en Instagram la mayoría de los shows estos de los meets o de las agrupaciones que hacen de Jeep lo hacen los jueves y me gusta mucho porque no solamente hay Jeep, muchas veces también hay Toyota como pudieron ver al principio del video también hay motos es una reunión de amigos que les gustan más bien los carros, las motos y todo el mundo se reúne a compartir y la pasamos súper bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno mis amigos, esto es todo lo que tenemos por el día de hoy. 4x4 que enseñarles y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.